El M.C. Gentil de la luna en la noche Me sigue en camino a mi cariño El M.C. De las olas en el agua que Ríente a él Por muchos años me abrazaste Tonto soy, no entiendo el futuro Si no estás aquí Tonto soy, no fui capaz de aceptarlo Se ve a venir El fin Llegó amor Flota como un ave en el cielo Al aire Por muchos años me abrazaste Tonto soy, no fui capaz de aceptarlo Se ve a venir El fin El M.C. 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 El M.C.